Organizaciones sociales junto al colectivo Ciudadano Loja para Todos expresaron su respaldo a la candidatura de Jorge Bailón. La reconstrucción del tejido social con todos los actores sociales del cantón es una de las prioridades según afirma Efraín Muñoz, dirigente del colectivo Loja para Todos. El colectivo Loja para Todos en sí no es un partido político y no tiene como prioridad en convertirse en un partido político, sino en agrupar a personas de diferencia tendencia política, a agrupar personas de diferencia tendencia religiosa, social. La idea más bien es irnos sumando, ser cada día más. Patricio Chapa, activista social y político, indicó que hay que pensar muy en serio lo que se va a decidir en las elecciones que se avecinan, que muchos intentarán seguir engañando y que antes hay que considerar los hechos. Y se puede continuar con las obras de rostro humano, como se lo pudo ver en las administraciones anteriores, tal como él lo trabajó y Loja lo conoce. Por su parte Jorge Bailón, precandidato a la alcaldía de Loja, habla de la participación como una base fundamental, sin excluir a los jóvenes, líderes barriales y mujeres. Aquí se da apertura a todos los credos religiosos y a todos los pensamientos políticos. Aquí no se les obliga a que se sometan o se sujeten. Jorge Bailón ha dado muestras de llevar adelante una administración municipal exitosa, con un modelo humanista y solidario, lo que le permite gozar de la confianza y el firme respaldo de buena parte de la población urbana y rural de Loja. ¡Viva la Comunicación!